Sheila Flores de 19 años y Yesenia Flores de 18 son el sinónimo de pasión y unidad dentro de la cancha. Las dos hermanas, desde pequeñas, han compartido el mismo amor por el fútbol y ahora forman parte de la Selección Femenina Sub-20 de Fútbol Nacional. Tengo ya 10 años jugando yo fútbol. Comencé a los 8 en una academia que se llama FC Falco. Son muchos recuerdos bonitos porque comencé en mi academia y desde ahí nos venimos mejorando y creo que después de mi academia comencé a mi primera selección que fue en una sub-17 en el 2011 y creo que desde ahí vengo trabajando. No, creo que una predicción bastante del fútbol, muy buena, la verdad. Desde los 7 años comencé a jugar. Igual en la academia FC Falco y ahí fue dando pasito a pasito. Así fue mi primera selección sub-17 y ahí selecciones sub-20, selecciones mayor. La verdad que muy buena. Unidas por la sangre, estas jóvenes crean una combinación explosiva dentro de las canchas con su talento y desempeño. Yesenia y Sheila le aportan mucha calidad al entreno. En el caso de Sheila, que es capitana de la Selección Sub-20, es subcapitana también de la Selección Mayor. Es una jugadora de mucho carácter, de mucha disciplina, que impone mucho respeto, que se entrega al 100% en sus partidos. Entonces, son jugadoras que aportan mucho a lo que es selección. En el caso, digamos, de Yesenia, igual la calidad. Todo el mundo conoce la calidad que tiene. Entonces, por lo tanto, son dos jugadoras que para nosotros son fundamentales. Sheila, capitana de la Selección Sub-20, y su hermana Yesenia han viajado a diferentes partes del mundo para representar los colores de la bandera azul y blanco. Es algo único, la verdad, porque las dos nos ayudamos y creo que nos entendemos mucho en la cancha y siempre damos lo mejor de nosotras. En los partidos se ven que mi hermana y yo damos todo por nuestro país. La verdad es que no nos guardamos nada y creo que esa es una satisfacción de nosotras, dar lo mejor para nuestro país. Además del talento que les caracteriza, ambas mantienen una relación cordial con sus compañeras. Esa cualidad les ha permitido ser estimadas por las integrantes de su equipo. La verdad es que ellas son muy, muy amigables, son súper buena onda. Aparte de compañeras, las considero amigas porque siempre están ahí para apoyarte y siempre tienen tiempo para cada una de sus compañeras de la selección entera. Sin duda, estos dos jóvenes, al igual que sus compañeras de selección, han dado un giro al fútbol femenino de Nicaragua y saben que necesitan esforzarse aún más para seguir triunfando en el competitivo mundo del deporte. Elizabeth Reyes, Vox TV ¡Gracias por ver el video!